viral yo no sé cómo yo lo subí no yo quiero ser yo quiero saber vamos vamos a hablar yo quiero ser muchas cosas yo digo lo positivo de cada quien lo negativo la gente opina también pero cosas así es mejor que usted diga la verdad no me está pasando se nos han salido de las errores y ya como tú lo veas tomado si tú lo leas y más chile tranquilo no están trabajando se ha tardado un proyecto que están tirando un alambrado y eso se ha tardado por eso se está yendo un poco la luz pero ya estamos trabajando para resolver que no se vaya porque el pueblo dominicano no puede estar sin duda y eso es tan difícil los malos son los relacionistas públicos desde norte que lo dejan hablar mira hablando de él hablando de ese fralo pero tenemos planta tenemos planta no lo edito el gerente de norte críticas para él tras tras asegurar que no hay apagones desde el final de la tarde el miércoles 9 de noviembre las redes sociales martes 9 quiero corregir sí martes 9 sí ayer martes 9 martes 9 de noviembre las redes sociales han estallado contra el gerente general de la empresa distribuidora electricidad de norte andrés cueto quien declaró que el fin de los apagones llegó el 16 de agosto el 16 de agosto del 2020 en unas declaraciones ofrecidas aquí a telenor ahí pues el periodo nuestro periodista en la antigua pues se encontró con él y le preguntó sobre las cuestiones verdad de la energía eléctrica el funcionario dijo que puede haber interrupciones del suministro eléctrico en diversas zonas del país por averías mantenimientos e interconexiones estas declaraciones como estamos viendo ahí han generado una oleada de críticas en las redes sociales convirtiéndose entre desde ayer y hoy pues en un tema de tendencia a nivel nacional vamos a escuchar clarito lo que este señor andrés cueto gerente general de de norte dice cuando se le preguntó cuándo iban a acabar los apagones en la república dominicana hay apagón en el líbano cuando llegará el fin de los apagones a la república dominicana llegó el 16 de agosto de 2020 la república dominicana no hay apagones la república dominicana no hay apagones hay apagón en china hay apagón en españa hay apagón en inglaterra hay apagón en el líbano y en puerto rico la república dominicana no hay apagones la república dominicana puede haber una interrupción por una avería una interrupción por un mantenimiento una interrupción por una interconexión pero aquí los apagón era del del 16 de agosto hacia abajo que incluso cuando nosotros llegamos a la dirección del norte en el gobierno del pelé de algún departamento que se llamaba el para programa de reducción de apagones para ellos combatir la peda aquí todo el mundo está recibiendo en 24 horas me sorprende tu pregunta por el anuncio de el incremento en la factura de la energía eléctrica entiende usted que está es válido está justo caballero nuestro hermano andrés cuesta que se han mejorado si no es pago lo apagón que se han mejorado pero no que no hay pero no que no hay hermano yo quiero que yo quiero saber a que él le llamo pagones no que él dice que no hay apagones que son avería entonces a que le llamo pero el malo es el que el asesor de comunicación desde el norte está viendo que la gente que no sabe de letra hasta que no ve cuando hablan de eso que eso como no le da cualquiera no tiene que haber compartido ni con nada el que le hablan de la basura no defiendan lo indefendible lamentablemente me da una menta para poner aquí por favor de la mente que lo veo regando menta y aquí no claro ya no está bien si tuviera camino aquí una menta no lo como es la cosa que la pastela y de todo señores no que debe andrés cuento debe primero asesorarse bien antes de emitir un juicio así de que no hay que lo apagó le dijo ese señor se acaban el 16 de agosto de 2020 son cosas que dan pique claro sabiendo que aquí que se acabaron entonces que lo que es aquí él dice que se acabaron los apagones en el agosto pero él reconoció él reconoció en estos meses exteriores nosotros estábamos una situación en los primeros meses de agosto trabajando pero son apagones si él reconoció y él dijo los apagones se van a acabar pronto en san rocico de mascorí y el presidente de la república reconoció que había apagones nosotros tuvimos un problema de energía eléctrica de suministro de energía eléctrica a nivel nacional que se ha resuelto que se ha corregido eso es cierto hay que reconocerlo pero no nos diga que los apagones se acabaron el 16 de agosto del 2020 papo no me diga eso bárbaro y mira y mira lo digo yo mira que lo digo responsablemente porque yo he tenido coraje con el de norte pero cuando también cuando de norte ha mejorado el servicio y la facturación y todo eso hay que reconocerse cuando lo hace bien se les reconoce pero ahora andrés cuento por favor no pero yo digo bueno eso es otro tema porque eso es un diferente según el barrio es un es un lío entonces para alguno de llegar a cara de andrés cuento debió corregir si hay de si se está mejorando desapareciendo decir que desapareciera amable tenemos un cumpleaños por ahí aunque bueno a ver si la gente nos llama 809-725-0505 y que pues se desahogue aquí contra este hombre la gente que opine que opine a ver si por su zona se les ha ido la luz realmente desde 16 de agosto de 2020 no se va la luz por allá la gente de los rieles 809-725-0505 se va la luz por su casa diga sector un debate en el barrio que se va la luz tengo mucho que me casan muchos par de semanas que no va la luz porque era muy consecuente no los apagones y hubo quema de neumáticos y todo eso y yo me encuentro a veces está raro el teléfono pero después llega a los cinco minutos a los cinco o tres minutos buenas tardes gracias a dios que vieron hasta cura o ya nosotros estamos curados están aquí 809-725-0505 la crítica de villaló yo voy a denot y pago la luz no se roba la lupa lo que está llamando ahí tengan cuenta no le engancha dios que no le engancha con un palito no sabes no no yo pago a las seis o para llegar a la pala del uve que te digo que como estas muchachones ahí en la oficina lo veí en el bloque antes si yo está llegando barata parece que se engancha 1.500 pesos baratos 1.500 pesos baratos en el centro de la ciudad no pero que no con un palo cuando llega a las seis de la tarde está compuesto con el guachimán y por la mañana yo una vez a todo tiempo llega el hombre y una vez cuando me casé estaban precariedades los cheles nos parecían por parte pues entonces uno pero yo para no levantarme a las siete de la mañana de conectarla mejor dije no vamos a ir sin luz y a ponerla porque tú cogiendo el sueñito el frito y recién casado tú levantarte regoce y temaste una vez me dio un corrientazo que la pasé el día así fue no señor hay que bajar un poquito más a lo que es no de la gente no sé o sea en ese sentido la gente no puede estar haciendo fraude con energía de ética después quejándose porque lo hacen es lo hace pero esta declaración del descuerto no andrés 4 te puso huevo dígalo así irresponsablemente y no la primera vez de hombre siempre tendencia cada vez que habla claro a nivel nacional andrés cuento no la primera vez que él habla y después mira hablando de dijo de que quedan los compañeros y todos estaban nombrados de no te oye eso lo dijo y le cayeron encima y así hay una llamada buenas y buena adelante desde aquí de semana adelante que dice que no hay apagón 16 no mira 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 y sigue nuestro amigo en esto salió por un momento así que no pasa nada él le está aquí con nosotros en un momento mira que compara en nuestra situación de que no hay luz de que no se va la luz con lo que está pasando en inglaterra sea en el reino unido en china en eeuu en puerto rico donde según él se está yendo la luz o sea que hay corte energético que puede ser verdad cierto modo sí porque recordemos que estamos en una crisis por una pandemia y eso afecta a todo y eso es cierto pero andrés cuento no me comparen lo que están pasando esos países con lo que hemos pasado aquí desde desde cuándo desde el arturo y lo dijo como encojonado también no lo dijo como muy felinos sí porque él dijo bueno es pues no